¿Te gustaría acceder gratis a Gemini Advanced, el modelo de inteligencia artificial con el que Google pretende competir con ChatGPT4? Aquí te voy a mostrar cómo hacerlo y además voy a revisar qué tal está funcionando su generador de imágenes. Gemini está disponible en Latinoamérica desde hace un tiempo, y aunque sigue teniendo el defecto de que no está optimizado para trabajar en base a prompts en español, en inglés demuestra que podría llegar a ser una buena competencia para ChatGPT, según vimos en otro video en este mismo canal. Ahora, Gemini Advanced, la versión pagada de Gemini, funciona todavía mejor, y Google le tiene tanta confianza que está ofreciendo dos meses de suscripción sin costo para todos los que la quieran probar. Gemini Advanced equivale en teoría a ChatGPT4, por lo cual esto me parece una gran oportunidad, y a continuación te muestro cómo aprovecharla. Para acceder a los dos meses de la prueba gratuita de Gemini Advanced, hay que dirigirse a Gemini.google.com.advanced, de todas maneras dejé el link en la parte de abajo en la descripción del video, y en esta pantalla hacer clic en Try for Two Months at No Charge. La única diferencia es que si al momento de hacer esto, tú todavía no habías accedido a tu cuenta de Google, te va a pedir tu usuario y tu contraseña de tu cuenta de Google. Yo, como ya había accedido previamente, me va a llevar directamente al siguiente menú, que es este que también te va a aparecer a ti, como te digo, si es que todavía no habías puesto tu usuario a continuación de eso. Una vez aquí, hay que poner iniciar prueba, va a aparecer esto, las condiciones del servicio, los términos y condiciones de la prueba, y la política de privacidad de Google. Estos dos últimos documentos no son nada de largo, si es que uno los quiere leer, y no dicen nada en todo caso que a uno lo vaya a sorprender o a escandalizar, me parece a mí. El de la política de privacidad es un poco más largo, puede que sea o no interesante, pero tampoco va a decir nada que te haga desistir en realidad de acceder a la prueba gratuita, por lo tanto aquí tú pones aceptar, y el único pero es que vas a tener que poner sí o sí una tarjeta de crédito o débito, porque una vez que termine la suscripción gratuita de dos meses, si tú no la cancelas, automáticamente vas a empezar a pagar la suscripción normal. Como mencioné anteriormente, en otro video dentro de este mismo canal, hice una comparación entre las tareas que se le pueden pedir a la versión gratuita de Chuck GPT, y que la versión gratuita de Gemini parece igualar sin mayor problema. Más adelante, idealmente cuando Gemini Advanced esté optimizado para ser usado en español, haré un video más extenso sobre este modelo de inteligencia artificial, pero por ahora me puse a usar su generador de imágenes, y tengo que decir que está muy muy bueno, y esto no sólo por la calidad y el realismo de las imágenes que genera en algunas ocasiones, sino que también porque según Gemini, estas imágenes son de total propiedad de quien las crea, por lo tanto, podríamos incluso darles un uso comercial. Como he comentado anteriormente, Gemini sigue sin estar optimizado para trabajar en base a prompts en español, y aunque algunas tareas sí las ejecuta, y muchos contenidos sí los genera, en este caso, cuando le pido que haga imágenes, si se lo pido en español, no las hace. Esto da lo mismo cuantas veces le insista, hasta el día de hoy, si le pido que haga imágenes en español, no las hace. Sin embargo, si en la misma conversación le pido exactamente lo mismo, pero en inglés, de inmediato me genera dos, tres o hasta cuatro imágenes. Veamos algunos ejemplos rápidos de las imágenes que estuve haciendo, y luego vamos a ver más en detalle las mejores de todas las que logré generar en una tarde. Podemos ver aquí que partí pidiéndole en inglés, ya que no queda otra, la imagen de una rana con un bigote divertido, y de las primeras imágenes que generó, sólo una calza perfectamente con la descripción. Por lo tanto, la conversación se fue desarrollando, le fui insistiendo, fue cambiando de estilos, y fue cumpliendo más o menos con lo que yo le iba pidiendo, mostrando una gran versatilidad para hacer ranas con y sin bigotes. Aquí le pedí imágenes que incluyan textos, y esto es algo que por lo general le cuesta mucho hacer a los generadores de imágenes de inteligencia artificial. Partí por pedirle un póster con el nombre de Solo Di Medina, y podemos ver aquí que las primeras imágenes, la primera no la hizo bien, pero la segunda, la tercera y la cuarta está bien escrito, Solo Di Medina, Solo Di Medina en estilo graffiti, Solo Di Medina, aquí hizo cualquier cosa. Se fue desarrollando la conversación, le insistí, aquí nuevamente lo escribió mal, pero en una nueva insistencia lo hizo a la perfección, Solo Di Medina, Solo Di Medina. Luego le empecé a pedir mensajes para mi hija, como Josefa Te Amo, escrito con flores, y aquí lo hizo a la perfección, aquí puso una F de más, pero aquí lo hizo nuevamente dos veces a la perfección. Otro ejemplo de imágenes con texto, aquí le pedí que escribiera el país más rapero, con los colores de la bandera chilena de fondo, y estos son los resultados bastante buenos, aquí hizo los colores de la bandera, o hizo la bandera al revés, pero igual, el país más rapero, con una M media extraña, pero aquí sí, bastante bien, el país más rapero, la M le sigue quedando un poco extraña, pero se lee, ¿cierto? El país más rapero al estilo graffiti, esta le quedó perfecta, y además tiene un fotorrealismo que uno cualquiera podría confundir con un barrio verdadero de Chile, y un dato importante aquí, es que al momento de pedirle este tipo de frases, no incluir las tildes, no poner país con tilde, ni más, ni ninguna otra palabra, porque eso a veces hace que escriba cualquier cosa, pero al escribirle sin tilde, aunque esté en español, podemos ver que saca algunos resultados bastante buenos, aquí también a la perfección, el país más rapero, el país más rapero. Para cerrar, veamos algunos ejemplos más en detalle de las mejores imágenes que logré generar con Gemini en una tarde, partiendo por esta serie de serpientes que me parece realmente alucinante, porque se ven muy muy reales, ¿o no? Esta que está aquí bajo el agua, con el reflejo y todo, esta que sigue a continuación, y todas las que vienen después, o la mayoría, parecen sacadas realmente de un banco de imágenes, ¿sí? No generadas verdaderamente con una inteligencia artificial, se pasó, salvo un poco más adelante, como vamos a ver, aquí, que le pedí específicamente que la hiciera más caricaturesca, y así todo le quedó muy bonita, podemos ver que la mayoría de las imágenes son muy muy reales, y están muy buenas, en este caso le pedí que mezclara caricatura con realidad, y también hizo algo muy bueno, veamos otros ejemplos, aquí tenemos algunos ojos gigantes, algunos moais, de estilo ciberpunk o futurista, parecido a lo que le pedí antes, esto ya lo habíamos visto también, los mensajes con texto, y esto también me parece alucinante, la imitación de macro fotografías de insectos, nuevamente, no sé si muchos serían capaces de distinguir, que esto está creado con inteligencia artificial, y esa capacidad que tiene el generador de imágenes de Gemini, para crear imágenes que aparecen tan reales, es algo que va a dar mucho que hablar yo creo, como vimos, al menos por el lado de la generación de imágenes, Gemini demuestra que efectivamente, es una inteligencia artificial muy poderosa, queda por ver en los próximos meses, todo lo que tenga que entregar Gemini Advanced, para competir con Jack GPT-4.